La Asociación Salvadoreña de Industriales realizará el Congreso Regional de Energía en el que se abordarán temáticas relacionadas a la recuperación económica post-COVID-19. La periodista Carla Góchez nos tiene más información al respecto. Adelante, Carla, buenas tardes. Buenas tardes, así es. La Asociación Salvadoreña de Industriales realizará un análisis al sector energético en el marco del COVID-19. Esto en el séptimo Congreso Regional de Energía 2020 que se realizará del 13 al 15 de octubre. En esta actividad participarán empresas generadoras y distribuidoras de energía para exponer los desafíos a los que se han enfrentado y buscar la implementación de proyectos para lograr la recuperación de este sector que también ha sido fuertemente golpeado por la pandemia. Es un evento de tres días, como lo decía, y vamos a contar con la participación de instituciones internacionales de alto nivel. La IRENA, que es la entidad internacional que reúne a todos los países relacionados con energías renovables. La OLADE, la Organización Latinoamericana de Energía. SICA, la gente de la asistencia alemana, GIS. Así como también de muchas empresas que van a poder ver el día de hoy, como Banco Agrícola, Pandesal, Del Sur, AES. El sector energético sufrió una caída del 25% debido a la reducción de las actividades económicas. Esto significa un retroceso de cuatro años. Y de una u otra forma, nosotros como distribuidores debemos estar atentos a garantizar que no se generen impactos en la calidad del servicio, que es lo que ha pasado en el mundo frente al nivel de penetración que tiene la autogeneración. Entonces, el reto es también cómo habilitar estas tendencias, pero al mismo tiempo garantizar la calidad del servicio en la red. En este Congreso, los participantes expondrán las nuevas estrategias que se han planificado para superar la crisis debido a la pandemia del COVID-19 con la implementación de nuevos proyectos de energías renovables. Hasta aquí mi reporte, regreso La Señal. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carla. Gracias por tu reporte.